Cuando se quiere Como te quise Trata de ser la herida que me abriste Yo vuelvo a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo ahora Olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Yo vuelvo a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo ahora Olvidarte Tú eres la alegría Que fue en mi vida Camino en las noches Y no encuentro nada Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Y a recordarte Pero yo no puedo ahora Olvidarte Tú eres la alegría Que fue en mi vida Camino en las noches Y no encuentro nada Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Música Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Música Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Música 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 Música